Bienvenidos, nuevamente estamos en Zona Dental, transmitiendo desde la Expo Dental Amig. Pues que creen amigos, nos van a mostrar un arenador libre de polvo. Le damos al Dr. Francisco Cabrera. ¿Qué tiene para nosotros, doctor? Amigos, pues como siempre hay novedades. Tenemos este arenador, que yo le he dicho no es un arenador, es algo súper sofisticado, sobre todo tu técnico dental, como nuestro compañero que está aquí, que le vamos a mostrar cómo este aparatito funciona sin producir el polvo, que es lo que más o menos tú te preocupas cuando estás tú en tu laboratorio. No quieres estar absorbiendo polvo, porque el polvo es cancerígeno, causa silicosis amigos. Entonces mira, te voy a mostrar el arenador más sofisticado del mundo. Tenemos, esta es la compañía Dental Farm de Italia, en donde te presento a Darío Fiorio y a Laura. Mira, ellas vienen de Italia, ellos están aquí en Expo Dental Amig y te voy a demostrar cómo es. Mira, ven, te voy a enseñar cómo funciona. Mira, es muy fácil. Vamos a prenderlo. Voy a tomar este pequeño vástago. Voy a cerrarlo. Lo voy a prender aquí. Y ve tú la visión que tienes. Tienes una visión extraordinaria. Y lo más importante, que estás buscando, es donde estarás de acuerdo, la precisión de tu arenador. Fíjate cómo voy a estar yo arenando. Mira. Ahí estoy arenando. Y mira la precisión que tiene y la rapidez con lo que lo haces. Mira. Es en verdad sofisticado. Si te das cuenta, el polvo que produce es mínimo. ¿Por qué? Porque ese polvo está siendo aspirado a través de un sistema que es el Walfix. Este sistema, a través de humedad, capta el polvo y no permite que ese polvo salga. Y ve la visión que tienes. Mira. Qué bonito te está arenando. Te dura más el óxido. Te dura mucho más el óxido. No hay desperdicio y hay precisión. Mira. Yo, por ejemplo. Mira. Quiero ahí perfectamente. Observa. Mira. Esto es lo que te ofrece el Idea Pro. Como te digo, no es un arenador común. Es algo más que un arenador. Y mira. Observa. Ahora observa. Mira. Fíjate. Con este. Es una pequeña jeringa de aire que tienes. Y mira. Puedes limpiar. No te lo llevas a tus pulmones. Y bueno. Mira. Es un diseño italiano. Y como puedes ver. Aquí en Expo Dental. A mí. Con nuestros amigos. De Detal Farm. Y también nuestro amigo que es técnico dental. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Está de maravilla. ¿Te gustaría tener uno? Claro. Bueno. Pues ya lo tienes aquí. Está disponible en México. Cado. Con esta compañía. Clemde. Nuestros amigos de Zona Dental. Estamos, la verdad, muy agradecidos. Amigos. El doctor Cabrera. Te espera en la siguiente. Que será depulido y abrillantado. Para que puedas también disfrutar. Amigos, que estén muy bien. Los veo aquí en Amigo. Estaremos disponibles en el próximo video. Guillermo Peña. En unos minutos. El doctor Francisco te va a contestar el precio que está solicitando. Gracias.